Música Te pusiste muy bonita pa' bailar esta cumbiamba Con el ritmo de tambores y el sonar de las maracas Meneando tu cuerpo esperto con un sabor delicioso Te miro y ya me parece que me estoy volviendo loco Por eso es que yo te digo no te alejes de la pista Para así tenerte cerca y no perderte de vista Música Te pusiste muy bonita pa' bailar esta cumbiamba Con el ritmo de tambores y el sonar de las maracas Meneando tu cuerpo esperto con un sabor delicioso Te miro y ya me parece que me estoy volviendo loco Por eso es que yo te digo no te alejes de la pista Para así tenerte cerca y no perderte de vista Baila cumbia que esta sabrosona 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 Baila cumbia que esta sabrosona